Hey, que va, mi negrogan, que estamos con un nuevo vídeo. Bueno chicos, hoy os vengo a traer De la C, de la C, de la C, de la C, de la CT, de la C, 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 de la C. Tom Terminio ¿Que eres, tonto? Del to. No pa' un rato, no. Tom取 Del to Pa' siempre. Tonto. Dios que tío, algún día tendré que dejar las tonterías del principio. Pero bueno chicos, hoy os vengo a traer otro vídeo Otro magnífico vídeo Pero antes de empezar el vídeo chicos Le agradezco al suscriptor Carlos Salazar Por dejarme esta magnífica cuenta A les puertas, si no me equivoco En Twitter, muchísimas gracias chicos Un placer la verdad Me tienes muy contento, me tienes gracias aquí Subiendo vídeo, gracias a este A este pedazo de vídeo, a este pedazo De cuenta, gracias a ti crack Así que chicos, hoy os vengo a traer Chicos, vamos Hoy os vengo a traer chicos Un nuevo coche que han metido Si, entramos aquí Y tenemos un magnífico coche Que se llama Visionne Visionne, algo así ¿Vale? Pero 2.250.000 ¡Coma 0.00! Tío, a GTA se le va Más la cabeza Pero bueno, vamos a comprarlo ¿No? Vamos a pillarlo negrito Y vamos a darle a Comprar Y madre mía Vamos a meterlo aquí Lleno Vamos a meterlo aquí Lleno Vamos a meterlo aquí Lleno 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 Pero chaval A ver por favor Ay por fin encontré Un hueco tío En 0 suscriptor tío Tienes todos los garajes llenos tío Eres increíblemente espectacular tío Que tengas todos los garajes llenos eh Y es que encima tienes como 50.000 casas tío Madre 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 Vamos a ver Eh Iba a decir No, no Este no puede ser el coche Ya Vamos a coger Un caza ¿Vale? Vamos a alejarnos de este coche Porque este fue con el que llegué Y vamos a Vamos a tunear Ese coche ¿Vale? Vamos a tunear ese coche Y a ver que tal queda Yo creo que puede estar muy guapo Ya con lo que vale tío Ya con lo que vale Ya puede ser guapo Ya puede correr un montón Ya puede ser de lo que Unos de los que más corren Así que Chicos Reventar este vídeo con un botón de like Si queréis ver Un test de velocidad ¿Vale? Este nuevo coche Con el que más corra Contra el sentorno Cualquiera de estos ¿Vale? Pero primero tenéis que reventar el vídeo Con un botón de like chicos Tenéis que reventarlo Porque Merece la pena Ver Esto tío Me han puesto una estrella ¿Sí? ¿Por qué? Porque tío Le estoy robando Una propiedad Un caza tío Un caza tío Eso no se puede Así que vamos a irnos Yo creo que también habrá algún caza por ahí Yo creo que también habrá algún caza por ahí Pero primero nos alejamos Tuneamos el coche Nos vamos lo más cerca posible De De Un Mecánico Iba a decir Un Amunation ¿Sabes? Un Amunation Sí, sí Camilo Un amunation Vas a poder editar Es decir Tunear el coche Sí, sí Bastante No No Pensaba si me estaban disparando Tío Bueno Voy a quitarme el guiado Tío Voy a Ponerme sin guiar Porque no quiero Que me diga Si Yo no sé tío Pero Cuando grabo tío Me cambio Cambio de personalidad Tío Es que tío Yo no entiendo A ver Está A ver Pero aquí había uno Si no me equivoco Para tunear Ahí está Espérate Espérate Uy Espérate ¿Qué tal si salto mejor tío? Y ya está Van a decir tantas cosas Salto Me voy para aquí abajito A ver Para aquí hay para tunear Y lo que podemos hacer aquí chicos Es Caer bien lo primero Caer bien No caigo bien Caer mal Lo primero también Y pedir el coche Pero ahora lo que pasa chicos Es que no me acuerdo dónde Eh Pero por favor ¿Por qué me metéis una estrella tío? Pero ahora mismo no me acuerdo tío ¿Dónde está tío? A ver No me acuerdo tampoco Cómo se llamaba Pero hasta que lo encontremos chicos Tenemos rato ¿no? Tenemos rato Aquí Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Vamos a ver Vamos a ver La primera presentación De este coche Espero que esté guapo Espero que esté guapo Y yo creo que va a estar guapo El coche Vale El coche ya ha venido Pero tío ¿Por qué me ponen estrellas tío? A ver Espérate que me tengo que esconder tío Me tengo que esconder Porque si no mal A ver Pues no Por ahí me verá tío Por ahí me verá Corre 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 Y aquí a esperar Hasta que me quiten La estrellita Esa que tengo ahí tío No 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 Me van a ver Me van a ver Se están metiendo por ahí Se están metiendo por ahí Curre Curre Con este traje No puedo correr tío Pues nada Lester Es que yo también Porque no he llamado a Lester antes tío Pero si Me sobra el dinero Me sobra el dinero 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 Todo el mundo quiere Ya está Ya está Ya está ¿A quién buscáis? ¿A quién buscáis? Porque a mí no eh Tenemos el coche aquí adelante chicos Vamos 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 A ver tío Vamos a ver Vamos Vamos a ver LOL Que guapo tío Pero esto que es Y esto que es Esto que es Por Dios Que guapada de coche tío Que guapada de coche por Dios Vamos a ver Cómo se puede Editar Este magnífico De vehículo tío En serio eh A ver Todo al máximo Sin pensármelo Todo al máximo Esto es para cambiarle Lo de atrás Ah no Esto es la El trasero La El frontal O sea El tipo de cambiarle LOL tío A ver Da igual tío Vamos a poner lo máximo tío Este es el tubo de escape Me gusta más que haigan más Este es la bomba No me interesa No El capo tío El capo no me gusta Que esté así tío Estándar A ver Ah Este es el cladson También me la suda A ver Que tenga Alante Por todos los lados No sé aún Porque no sé Qué color le voy a poner Cubierta LOL Ah pero es como Un coche de carrera Tío Con el símbolo LOL Es la primera vez que veo Este tío Con el de Italia Tío queda muy guapo Eh No sé tío No creo que lo tuneé Con tipo de estas cosas Porque no No sé No me gusta Tunearlo así Un cromado No veo mal No No me gusta tío Metalizado tampoco A ver A ver Oh Se podrá cambiar El color tío Y luego meterle La línea de Italia Vamos a la probaremos A ver Este Este azul tío No sé qué pasa tío Pero me encanta Este azul tío Luego le meto tío Una Azul así Clarito tío Al girar tío Y es que cambia De una forma tío O este azul ultra tío El azul ultra tío Es que me encanta El azul tío Luego le meto un cromado Pero el cromado tío ¿Dónde se va a ver? Creo que por la parte de abajo Si no me equivoco ¿No? Sí tío Pero por la parte de abajo No se va apenas Si voy a meterle Un cromado Por esa parte Porque se ve poca La tapicería A ver Yo creo que le podemos meter A ver Que color Un color tío Que llame Pero que no llame Le podríamos meter Un blanco O un negro tío Un blanco O un negro Color crema Bueno yo no metería Un negro tío Al 0 sin 0 Le metería un negro Y ya está Y emblema Emblema Y en pequeñito Y la clava tío A ver Vender No Alerón Lol tío Que guapo tío No se tío Pero vamos a coger el último Versión Transmisión de O sea Puedo cambiar Transmisiones De carrera De deportivo Vamos a poner De carrera Que malta Turbo al máximo Tipos de ruedas Tipos de ruedas Tío Hay que decir Yo soy malísimo tío Soy malísimo A la hora de elegir Las ruedas tío No me gustan tío No se Un color de ruedas Tío Que pueda pegar tío Tuneado A ver A ponerle Unas ruedas Cromadas Es que soy malísimo tío Para mi tío Es que es lo más difícil Tío Elegir las ruedas tío Esta misma tío Es que no se No se No se Me siento sincero Es que no tengo ni idea tío Diseño aquí Personalizado Antibalas Humo Azul A ver Perfecto Ventanilla Oscura Para que no se vea nada Yo creo que así tío Así tío Así que te haría Todo el coche Todo guapo tío Y Los de Italia ¿Se podrá? LOL Tío Se puede Espérate A ver si se puede poner Relleno negro LOL LOL Que guapo tío Me ca- No por favor Por favor Mira yo creo que me está No se si este coche Es del DLC O no tengo ni idea tío Pero yo Espero que si Porque Este tío Este coche tío Es increíble tío Es increíble tío Que guapo tío Así no me gusta LOL Por favor Que guapo tío LOL A ver Me quedo igual Con el Italia Con el Ryan Este Con este O Con este tío O con este tío Creo que me quedaré Con este tío Es que está A tope de guapo tío Vamos a sacarlo Por favor Es que está Guapísimo tío Es que mira tío Por dios Que guapo Por dios LOL Tío Que guapo De coche tío Y es que encima Cuando giras tío Mira 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 Como se le pica Ay dios mio Chicos Por favor Reventar este video Un botón de like Por favor Porque Vamos a ver Que coche Corre más De todos tío Que coche Correa más Porque tío La verdad Este coche Es increíble tío Este coche Es increíble tío Que guapada De coche tío A ver Vamos a ver Por cuanto se puede meter Ahí no podrá No pone cuanto se puede poner No A ver Vamos a ver Es que escucháis Como suena tío Es que como suena tío Que suena El sonido Más bonito tío Más limpio tío No Es que quiero saber A cuanto se puede poner tío Pero es complicado Vale chicos Así que espero Que os haya gustado Este magnífico tuneo Chicos La verdad es que Me ha encantado tío Me ha encantado Este coche Vale Me ha encantado tío Me ha enamorado Este coche tío Así que si queréis Un test de velocidad Chicos Del coche Más rápido Ahora mismo De GTA V O El Bueno si Si El coche más rápido Ahora mismo De GTA V Versus Este coche Si chicos Que ya ahora mismo No tengo ni idea Cual es el coche más rápido Del GTA V Me lo podéis poner Abajo en la descripción Chicos Y hago el test de velocidad Para que lo tengáis Hoy mismo en el canal Así que chicos Sin más dilación Seguidme en mis redes sociales Como Twitter Instagram Y Facebook Suscribiros si no lo estáis Reventar el vídeo con un botón de like Y nos vemos en la próxima chicos Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Chau 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 1, 2, 2